Encuentro con la doctora Marta Aliotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires. Marta, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias por atendernos, Marta. No, por favor. Bueno, varias son las razones por las que las estamos convocando al micrófono. Una de ellas, en principio, también mi agradecimiento personal por la invitación de la que hemos sido objeto la semana anterior en un agasajo por el Día del Periodista que se cumplió justamente en el mes de junio, el 7 de junio. Y además, nada más que con, y nada menos que con una entrega muy simbólica que de alguna forma creo que todos secundamos y agradecemos a dos personajes del periodismo argentino con quienes hemos tenido contacto profesional. Hace poco también hablábamos con uno de ellos a propósito, así como hemos hecho con el doctor Gilavera, también lo hacíamos con José Ignacio López a propósito de la película 1985. Y justamente ustedes tuvieron la excelente iniciativa de entregar un premio por trayectoria no solamente a José Ignacio López, sino también a Fanny Mandelbaum. Así que, de alguna forma, me tomo la licencia también de agradecer, o al menos agradecer que nos hayan incorporado en este caso también a este encuentro, Marta. No, por supuesto. Para nosotros fue un placer y en homenajear a ellos dos emblemas, ¿no? Del periodismo argentino, de la noticia, de la información veraz, de la ética, del profesionalismo. La verdad que es trasladarlo al resto de los periodistas que a nosotros como corredores inmobiliarios nos ayudan mucho, ayudan mucho a la sociedad en concientizar, en informar, en información cierta. La verdad que fue un placer ese evento, ese encuentro. Marta, en este momento... Y la alegría de entregarse la plaqueta a ellos y el reconocimiento, sin duda, maravilloso. En este momento en pantalla está la foto suya junto a José Ignacio López y además una foto de conjunto de todos quienes participaron en ese encuentro. que además, en principio debo decir, además, que la sede que tienen ustedes era uno de los tantos edificios emblemáticos de, entre comillas, la Belle Époque de Argentina, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, la verdad, un edificio hermosísimo, que la verdad que nosotros mantenemos porque tenemos no solo mucha dimensión, sino también hermoso, hermoso en diseño, hermoso en prestancia. La verdad que tenemos un colegio profesional ediliciamente fantástico como para poder desarrollar todas las actividades que llevamos a cabo y un salón auditorio que alberga más o menos 320 presencialmente. Puede haber 350, entre 320 y 350. Así que tenemos un auditorio hermosísimo, muy bonito y con muy buena acústica también. Es verdad, es verdad. No me dejó de llamar la atención, además, y era lógico de alguna forma, que en su alocución, además, por supuesto, de destacar la labor tanto de Ignacio López como de Fanny Mandelón, también se refirió a algo que es un problema de los tantos problemas estructurales que tiene la Argentina, que es el problema de la vivienda, en la cual ustedes tienen, de alguna forma, un protagonismo en cuanto a opinión y además en un momento en que lo vemos mensualmente. También nosotros tenemos, de vieja data, contacto con el colegio de escribanos que mensualmente elabora el índice de escrituras que se desarrolla y queríamos, de alguna forma, aprovechar esta oportunidad para que nos cuente cómo ven ustedes, desde el punto de vista de vuestro colegio, el funcionamiento del mercado inmobiliario, por lo menos en la capital federal. Bueno, la verdad que justo haciendo un poco hincapié, ¿no? Y tirándonos la información que estábamos hablando ese día en esa reunión con José Ignacio López cuando él planteaba 40 años de democracia y que le daba placer haber trabajado estos 40 años, cómo había desarrollado su actividad y todo. Y hablando de este tiempo, lo que nosotros planteamos verdaderamente es una necesidad de cubrir todavía de falta. El sistema democrático tiene una deuda con la ciudadanía argentina en cuanto a todo lo que es materia habitacional, ¿no es cierto? Aquí los argentinos, en el hoy por hoy, se les dificulta la posibilidad de llegar al sueño de la casa propia. Es una cuestión complicada. No podemos acceder a los dólares por el cepo que tenemos. No tenemos seguridad jurídica, no tenemos seguridad ahorrativa. Tampoco podemos generar ahorros. Vivimos con los salarios bastante ajustados como para poder generar un refugio de valor en el ladrillo, ¿no? La verdad que es algo inalcanzable. Hay muchas familias argentinas que solo pueden alquilar y otras ni siquiera eso. Realmente aspiro, ¿no? Y la verdad me encantaría anunciar que al corto o al mediano plazo esto se va a ir revirtiendo, porque si no vamos a llegar al primer grupo etario de jubilados dentro de 15 o 20 años que no sean propietarios. Realmente es un dolor de cabeza para cualquier sociedad esa, ¿no? Pero Marta, además es un derecho, corríjame, pero es un derecho constitucional que está considerado en la Constitución. Sí, sí, por supuesto, el acceso a la vivienda, por eso digo que es una deuda que tiene el sistema democrático con gran franja de los argentinos. Porque es imposible hoy, Mario, verdaderamente poder ahorrar en pesos. Hoy los inmuebles aquí en Argentina se comercializan, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, se comercializan en dólares, lo que significa que no tenemos acceso a poder ahorrar ni siquiera 100 dólares mensuales. Y por más que lo ahorremos, el otro día nosotros de la mesa de estadística nuestra planteábamos que se surgió que con un salario medio para adquirir un inmueble medio, digamos, dos ambientes en un barrio medio, ni siquiera ni en un barrio característico de envergadura, costoso, ni nada, sino una cuestión de la media común, necesitaba tres salarios y medio para comprar un metro cuadrado. Tres salarios y medio sin gastar ni en viajes, ni en comida, ni en vestirse, ni en salud, ni en nada. Ahorrando tres salarios y medio recién llegaba a comprar un metro cuadrado. Realmente es imposible para cualquiera hoy acceder a la vivienda si no hay crédito hipotetario. Y la verdad que los bancos y la política económica no acompañan estas medidas, por lo cual estamos con una deuda. Eso es un tema, ¿no? El tema, uno ve justamente las estadísticas del colegio de escribano y ve lo mínimo que se escritura con créditos hipotecarios. Son contados casi con los dedos. O sea, acá lo que fue... Me llamó la atención también, Marta, que usted enunciase que justamente durante el gobierno del doctor Alfonsín sí hubo una política más activa en esta materia. Sí, sí, recuerde, Mario, que cuando... En el año 83, el FONAVI en ese momento funcionaba y la verdad que funcionó por ser los primeros años de democracia, sin duda, hasta en poder estabilizarse, funcionó bastante bien. En el barrio San Mores se desarrollaron torres realmente importantes que albergó a muchas familias. Hay algunos departamentos que todavía se están pagando porque fue a 30 años y que fueron entregados en plena democracia. Realmente podemos decir que en ese momento... Y también hubo mucho incentivo para gente que tenía ahorros, que quería comprar inmuebles para ver enlocación. Había incentivos en cuanto a lo que tiene que ver materia tributaria, que no pagaban algún impuesto. Lo que eso significaba que había mucha gente que se volcaba en ese escenario. Pero todo eso quedó ahí trunco. A partir del año 89 solo se terminaron las obras que estaban en vigencia, que estaban en proyección. Se finalizaron, se fueron entregando y ya ahí todo terminó y concluyó. Todo lo demás no alcanzó ni siquiera a 1.500 inmuebles en toda la República Argentina en todo lo que va del resto de tiempo. O sea, no hubo una política habitacional ni una política de adquirir la vivienda propia nunca más. Eso quedó postergado. Bueno, ni qué decirlo que justamente en las últimas horas ha sucedido en el Congreso que viene postergándose. Otro tema que también aqueja a este sector es el tema de los alquileres, con una ley que no funcionó y que ayer tires y aflojes en medio de la campaña electoral, no se derogan, no se sanciona una norma que la reemplace. O a lo mejor algo mucho más sencillo, derogar toda esa norma y volver al Código Civil. No, por supuesto. Lo de ayer, Mario, tenemos que reconocer que realmente fue otro cimbronazo y una falta de respuesta absoluta que se le ha dado a la problemática de alquileres, ¿no? Porque tenemos que reconocer que la mayoría o si hubiera sido la mayoría hubiera tenido coro. Bueno, la mayoría de los diputados integrantes del bloque de Junto por el cambio estuvieron presentes para poder dar coro, para poder tratar esto. Hubo bloques independientes también, locales de distintos distritos que trataron de sumarse a esto, pero no alcanzó, lamentablemente, y esto es una necesidad que tienen muchas familias de encontrar una respuesta y solución en cuanto a lo que tiene que ver a la vivienda. No nos olvidemos que el tema de alquileres y el tema, estamos hablando del hogar de las familias, no es un tema menor, al contrario, tendría que ser un tema que enaltezca a la política y que dé respuesta en forma inmediata que la verdad que es una deuda que estamos teniendo de hacer más que mucho tiempo. Y acá, obviamente, que surge el debate permanente, que el Estado tiene que intervenir en todo o que dejar todo libre al mercado, o hay un punto medio. La verdad es que lo que hay que generarlo, el mercado de alquileres, el mercado educativo de vivienda, cuanto más se la controla, menos funciona. Es un mercado que dos personas, pero dos personas, lógicamente, Mario, esto tiene que ser así, imagínense que alguien que ha ahorrado durante mucho tiempo y ha comprado un inmueble y lo tiene como refugio de valor, invirtió en la Argentina, apostó a un desarrollo habitacional y da el inmueble en locación a un inquilino que con su producido mensual, su salario, paga el alquiler. El Estado no tiene por qué intervenir, porque no intervino en la compra y tampoco interviene en el pago del alquiler. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el Estado en cuanto a si el alquiler tiene que ser durante tres años, el contrato tiene que ser durante tres años, de qué forma lo tenemos que actualizar, de qué forma? La verdad que no corresponde. A nosotros la verdad que nos parece que en cuanto el Estado se separe de todo esto, deje la libertad de acción, las partes se van a poner de acuerdo, como lo hacían antes, y el mercado va a empezar a fluir desde otro lugar. Bueno, lo que yo señalaba hace un ratito, o sea, volvamos al Código de Bélez Arfil. Exactamente. Bueno, Marta, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable, queríamos tener presencia en este reconocimiento que tuvieron con nuestros insignes colegas y también hemos hecho un repaso, creo, bastante detallado de toda la actividad que compete a vuestro colegio. Gracias por habernos acompañado, Marta. No, por favor, gracias a usted, Mario, y a disposición siempre. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente, agradezco. Hasta luego, gracias. Ahí está la doctora Marta Aliotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias.